Impestivamente y sorpresivamente, el gobierno decidió eliminar el potenciar trabajo. En realidad, a ver, lo elimina no significa que, a ver, los planes para casi un millón cuatrocientas mil personas se dan de baja y que no van a recibir un mango más. No, 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 le cambian el nombre y le sacan la intermediación. Lo más importante es eso, que le sacan la intermediación de los organismos, de las organizaciones sociales o los gerentes de la pobreza, ¿entendés? No van a pasar más por los gravoy de la vida, los pérsicos, los chinos navarros, qué sé yo. Va a crear dos nuevos planes, le cambian el nombre. Vos imagínate que en planes sociales el Estado gasta 34 millones de dólares al año. Que terminan manejando esto. Mira cómo me mira el doctor, no lo puede creer. Los manejan, los gravoy. El otro tema, Eduardo, los otros días llamo a una señora para que venga a casa para tratar a planchar. Tiene que ser en blanco. No, en blanco no, porque sacan los planes. Bueno, ahora eso se termina. Espera, espera, espera. Ahora, eso es lo que te iba a contar ahora. Claro. Esto de la señora que te plancha, se termina. ¿Por qué? Porque el gobierno va a crear dos programas. Uno se va a llamar Programa Volver al Trabajo. Y ese va a depender del señor Yacin. Hoy se publicó en la política oficial, esto ya está vigente. El otro es un programa, esto es por DNU. El otro se llama Programa de Acompañamiento Social. Eso ya depende del señor De La Torre. ¿Puede ser? Sí, niñez de desarrollo, etcétera. Exactamente, exactamente. Así que el potenciar trabajo, que se suponía que era, te daban plata para que tengas un trabajo y estés potenciando la posibilidad de buscar un trabajo. Nunca ocurrió, la verdad, nunca ocurrió. Ok. De las, te dije, ¿no? Un millón cuatrocientas mil personas que se encuentran registradas en ese programa, en el potencial trabajo, tan solo 1.3 terminó consiguiendo trabajo. No cumplieron con el objetivo. El resto no pudo o no quiso. Se acostumbró al plan. Más no quiso que no pudo. Y estar en su casa. Más no quiso que no pudo. Le duraban menos que el cuñado de Ronti. Porque cuando había trabajo, no querían ese trabajo. Claro. Porque le pasaba como la planchadora. Sí, sí, como la señora. ¿Entendés? Ah, en blanco, no. Bueno, esto se termina. Se termina. Mira. Para quienes perciban esta ayuda del Estado, ya no será incompatible tener un sueldo en blanco. Muy bien. Exacto. Muy bien. Así que vas a poder llamar a la señora planchadora. Exacto, que venga. Y decirle, venga señora, la voy a poner en blanco. Usted no va a perder el plan. Yo tengo dos planes. Uno me lo sacan, pero el otro lo puedo tener. No, no, no. Va a poder tener los dos. Que se quede tranquila. Es absolutamente imposible que alguien trabaje. Pero obviamente. Mira, pasaba cuando, qué sé yo, para la vendimia o para la zafra o para cualquier tipo. No querían la ayuda. Para la caña de azúcar. Los trabajadores golondrinas, que se llaman así. Para el algodón. Sí, para todos los trabajos. Empleadas domésticas. A ver, en blanco no, señora. Todo en negro. Y te crean un problema. Un problemón. Reitero. Para quienes perciban esta ayuda. Tanto el volver al trabajo. Como el otro que te dije es... El acompañamiento social. Es el acompañamiento social. Ya no será incompatible tener un sueldo en blanco. Sino que podrán cobrar hasta tres salarios mínimos y continuar recibiendo la asistencia en principio hasta dos años. Tres salarios mínimos son unos 500 y pico mil pesos. ¿Qué te parece? 180 mil pesos al mínimo por tres, 540. Exactamente. O sea, desalientan de esta manera y me parece muy bien. Cobran 540 más lo que le pague Alberto para que planche. Hace rato, hace rato que esto tendría que haberse dado, ¿no? Están desalentando el beneficio a incorporarse al mercado laboral. Optando en muchos casos a rechazar un puesto en el sector privado para no perder el plan. La planchadora. La planchadora de Alberto.